No prevemos ningún problema técnico al comienzo de los entrenamientos. Vigila las RPM cuando arranques, no queremos que nada se atrasque. Vigila las RPM cuando arranques, no queremos que nada se atrasque. Vigila las RPM cuando arranques, no queremos que nada se atrasque. Vigila las RPM cuando arranques, no queremos que nada se atrasque. Vigila las RPM cuando arranques, no queremos que nada se atrasque. Vigila las RPM cuando arranques, no queremos que nada se atrasque. Vigila las RPM cuando arranques, no queremos que nada se atrasque. Valen las RPM. ¡Gracias! 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 Vale, estamos entrando en la tercera vuelta. Ya se perjuicio a usar el DRS. Detectamos desgaste en el motor de combustión interna. Empezarás a notar pérdida de potencia. ¡Gracias! Los niveles de combustible son óptimos. Los estás administrando muy bien. ¡Gracias! 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 El sistema de almacenamiento de energía se está desgastando, por lo que la capacidad general está mermando. A mayor carga antes se reduce la capacidad general. ¡Gracias! La frenada es ver柔 pagaremos en TTI. Ahora New Rider es libre desde TTI. Desde TTI. ¡Gracias! 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 ¡No nos viene derecho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a boxes en esta vuelta. Haz la mejor vuelta posible. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para activar el despliegue del ERS almacenaremos más energía. Gracias. 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 Tenemos un problema en la caja de la electrónica de control que dañará los demás componentes del bloque motor. Nos quedan dos vueltas de combustible. Gracias. 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 Gracias.